El presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, Juan Carlos Orihuela Tello, señaló que se acordó en comisiones turnar a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública la cuenta entregada por la Auditoría Superior de Michoacán para su análisis. Yo he venido solicitando que se entre a una supervisión mucho más amplia, pero el acuerdo de los diputados hoy es que se le turne a Programación y Presupuesto, que se hará en, pues ya buscamos al diputado Armando Hurtado miércoles o jueves, tener la reunión con ellos y después turnar al pleno y entrar en un análisis. Destacó que en todo momento se apegó a la ley respecto a este tema. Pero lo que no debe de quedar ninguna duda bajo ninguna circunstancia es que yo he estado apegado a la ley, he reunido a mi comisión como tal y que yo estoy a favor de una verdadera fiscalización donde se conozca de fondo si hubo algo indebido y si lo hubo, pues que se castigue. Así mismo se pronunció a favor de que la auditoría realizada por el Ejecutivo Estatal sea una auditoría espejo con la fiscalización realizada por la Auditoría Superior de Michoacán. Acordamos los diputados que estuvimos en esa reunión que también se utilice la auditoría de González de Aragón como un espejo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto tiene que ver con que nosotros deseamos que haya una supervisión más amplia, que se revisen muchos más temas y que no queremos ocultar nada bajo ninguna circunstancia. Esa es la prueba más clara y que vayamos a fondo en todos los temas que tienen que ver con la fiscalización de Michoacán y que, bueno, pues se haga a profundidad. No tenemos nosotros ningún compromiso con nadie más que con el pueblo de Michoacán y lo que queremos es que el pueblo de Michoacán tenga claridad respecto a su rendición de cuentos. El informe entregado por el Auditor al Congreso del Estado deberá ser enviado a comisiones, entre ellas la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro.